Tras la iniciativa de la señora Socorrito desde hace 30 años, una colección de aproximadamente 600 casitas conforman el espectacular nacimiento de la familia Pérez. En entrevista, uno de los integrantes, Jorge Alberto Maxueiro, narró que a pesar de la ausencia de Socorrito, año con año, nietos, sobrinos e hijos, buscan mantener vivo el espíritu navideño con la decoración de su hogar. Hemos rescatado esta tradición de continuar montándolo con el deseo de compartirlo con todas las familias, sobre todo con los niños, que es lo más importante. Entre el 40 y 50% de lo que es la colección es lo que ustedes están viendo en este momento. Son aproximadamente, aquí tenemos cerca de 600 viviendas, tanto del área de Jerusalén como del área nórdica. Tenemos 1.500 pinitos, tenemos 650 escalas humanas mayores y 300 escalas pequeñitas. Explicó que el montaje inicia con el diseño, el cual varía todos los años, para después pasar a la colocación de todas las piezas del nacimiento, el cual se monta con un mes de anticipación. Nace la creación de las plataformas, son unas plataformas especiales que se tienen que realizar por el peso que esto representa. Posteriormente vamos haciendo la instalación eléctrica para crearlo, hoy en día con este motivo de transportarle a las personas que lo ven, en tres tiempos. El nacimiento, que el primer tiempo significa la creación, donde Dios nos dio un espacio para vivir. El segundo tiempo es el nacimiento de Jesús en el área de Belén y en el tercer tiempo, como ustedes ya vieron, es la Navidad actual, o sea la Blanca Navidad. De ahí lo más significativo, el ministerio en la parte alta, pues es lo que nosotros nos rodeamos de fe como cristianos. Ella inició con dos, tres casitas hace muchos años, que le permitieron uno de sus hijos y montarlo de esta manera, pero se fue enriqueciendo a medida que se iban encontrando en distintos países las escalas humanas, las casitas y toda la ambientación que ustedes ya ven. Jorge Alberto puntualizó que esta actividad es un legado familiar, el cual se muestra al público en general sin costo alguno. Señaló que la colocación del nacimiento es una costumbre mexicana que no debe de perderse, ya que esto mantiene vivas las tradiciones y el espíritu navideño de las y los oaxaqueños. Nosotros lo compartimos todos los días, excepto el día 24 y el día 31 de diciembre. Quisiéramos que esta tradición de los nacimientos no se perdiera en nuestro medio. Recordamos nosotros de pequeños, en el barrio de Santo Domingo, que de recorreres de Santo Domingo al centro de la ciudad había más o menos entre 15 nacimientos, que veía uno a través de los portones, de las rejas y de las casonas. Hoy en día no encuentras uno. Y lo más triste es que en las iglesias, donde había verdaderos nacimientos, que era lo más representativo de la Navidad, hoy ponen los misterios. Entonces ahí, invitar a todas las personas. Son imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.